esta es de un viro esta es la del yeta esta fue la que se como que se dañó miren mientras quedara cual es compatible porque como es adaptación muchachos hay que este no 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 yo no creo que le van a echar una ojeadita este es el filtro que traemos ahí colgando miren aquí está el daño les mandé un vídeo yo le puse esto creemos que se con el calor se derritió y se zafó como que aquí se metía era como la el cople o niple no sé cómo se llama esto es puro la pura la compresión que vende el motor la chupa y se la vuelve a tragar y la quema y la venta por mofles es la respiración del motor pues entonces si tú le tapas aquí pues haz de cuenta que te taparon las narices y empieza a aventar aceite por todos lados por eso dijeron que aquí no aquí es donde yo le tapé con cinta le puse muchas cosillas según para que no tragar oxígeno y no perdiera fuerza vamos a quitarlo para revisarlo y bueno eso es nuestra la única información que tengo para ustedes muchachos y gracias por haber venido y por ayudar que el día de hoy me presenté al trabajo trabajo con mi hermano tiene una constructora se llama gerardo lópez en a que constructoras en donde aquí en vicente guerrero en elegido es una constructora y es esta inmobiliaria me presenté al trabajo miré miramos ayer en la noche de algunos vídeos de los que había subido que te ves que va un poco más acá atrás y el último ya que te regresaste por aquí y él me comentó me dijo sabe que usted sigue trabajando pero se me va a ir a ayudarle a a luis lo que se ocupe y llévele lo que es un mecánico pues hablé con mi compadre y ya muchas gracias tu hermano te dijo eso como se me conoce arquitecto sí pues igual el seguidor de la página por eso fue que te asignó esta misión dijo seguirás en tu obligación pero asistiendo muchas gracias y hablé con mi compadre y nos dispusimos a ver qué se puede hacer muchas gracias sí sí acá miré acá estaba acá le limpiamos de forma espada pero aquí no así así y si son parecidos a sus tubitos sí sí pues éste y 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 Es que para pedir lo nuevo Va a tardar, va a tomar unos días En Ensenada también me dijeron te lo pedimos Pero va a tardar un día y en lo que te lo llevamos Muy lejos Ensenada Gracias